El Papa Francisco recibió este lunes al nuevo rey de España, Felipe VI, y a su esposa Leticia en el Vaticano. Se trata del primer viaje oficial de la pareja como monarcas. Los nuevos soberanos inician su gira de presentación con esta visita a la sede de la Iglesia Católica. Francisco lo recibió en el Palacio Apostólico en un encuentro que marca el inicio del reinado de Felipe VI. La reina Leticia asistió a la cita vestida de blanco, un privilegio que solo se concede a las reinas católicas. Es la cuarta vez que la pareja visita un Papa en el Vaticano, pero la primera que lo hacen en calidad de monarcas y con el pontífice argentino al mando de la Iglesia. En los próximos días, los nuevos reyes visitarán también Marruecos, Francia y Portugal.